hola chicos aquí estamos en una nueva red vivo y aquí te animo a habibu habibu este jugadorazo ya sabéis a quien le gusta mucho es a arian el señor aria fifa 14 los dejaré aquí abajo su canal seguramente todos conoceréis pero vamos aquí a lo que os interesa que es habibu el jugador francés de la pro league el kaa gen 25.000 botellas que cuesta hasta el títico crack me ha parecido muy bueno principalmente ya que su velocidad es bastante bueno su chute también y su cabeza son sus principales características que podéis poner la carta de cazador y os encantará ya que le sube dos de ripo dos de chute y dos de cabeza es decir principalmente aquí como veis 78 de velocidad 74 chute 60 de pase 71 de drible 44 de fecha y 71 de cabeza ahora vamos aquí a las stands de ingame tenemos sus 68 balón control 81 definición 84 de chute 77 voleas otras características como son las físicas son 78 de aceleración después 72 de velocidad 99 de stamina como todos los los inforos tiene 77 de fuerza 62 de agresión y sus 64 de posición 90 junto a sus 3 de skills y sus 3 de pierna mala también debemos decir que sus war rates son casi perfectos alto de ataque y bajo de defensa es decir que me ha encantado este jugador principalmente yo lo tomaba esta review como un poco de gancho en de olla que ya sabéis todos lo que hay con habibu que si es bastante buenos y bastante malo pero es decir que la carta mala y la comparación con la carta informe me ha parecido increíblemente grande si alguno de vosotros habéis probado la carta informe es un poco basura pero esta carta y lo convierte bastante bueno ya que su chute le doblaba 10 puntos y chute realmente muy bien ahora estáis viendo algún gol increíble que me ha hecho su fuerza es una de las principales características y su cabeza también como digo bastante veloz es un 78 velocidad podría ser 80 de tomas ya que tampoco es muy veloz principalmente este jugador se ha de utilizar en una posición de rematador extremo algunas veces se pone en el extremo cosa que no me gusta su posición no es muy bueno es otra cosa que decir de este habibu que he visto bastante es que lucha muy bien los valores que de mucha fuerza y es difícil de darle el valor su chute es muy bueno y su cabeza de 71 también es un poco en el cuerpo ya que en sus 80 podría tener y es que repasa muy bien de valor de cabeza ya que es muy alto aunque no tenga definición de cabeza no es sólo un contra que tiene este jugador pero a mí me gusta bastante cabeza es decir que yo lo compraría por 25 mil monedas realmente es bastante barato 25 monedas por uniform y es decir como cross voy a más o menos aclarar las cosas pero los que tienen con la velocidad su 74 es una auténtica mentira le pondría 80 como mínimo ya que sus 3 de skills es también otra mentira y directamente 4 o 5 puede tener fácilmente su dribbling y su base desea mucho de mejorar sobre todo su dribbling ya que 3 de skills para un delantero es una cosa que un contra que tiene bastante yo lo tengo bastante en cuenta y aquí me gusta hacer alguna jugada de skin su cabeza auténtica mentira 71 no puede tener este jugador 78 79 80 85 máximo ya que es 188 de alto y casi todas las balones que tiene los remata muy bien y aquí como estáis viendo otro juego que tiene es su agresión y su fuerza es bastante grande grande grandote en el campo y me ha gustado uno pero que tiene muy pocos jugadores delanteros y hasta aquí todos chavales a ver si os gusta esta review y si queréis darle a like suscribores para más FIFA 14 y hasta pronto adiós